Buenas tardes, bienvenidos a la casa del poeta Luis Palemato, sede de la Liga de Poetas del Sur. Yo soy Nora Cruz, fundadora de la Liga, y le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo a través de estos medios que estos jóvenes están haciendo por Puerto Rico. Nosotros en esta casa lo que estamos es fomentando la poesía, los que la escriben. Así que en esta casa son bienvenidos los amantes de la poesía, los poetas, los declamadores, y todos los que desean conocer un poquito más del sur. Así que son bienvenidos a la casa del poeta Luis Palemato, sede de la Liga de Poetas del Sur. Bienvenidos. Bueno amigos, bien, nosotros ahora sí, tenemos a la señora Nora Cruz con nosotros. Gracias otra vez, y bienvenido a la casa del poeta, que es la casa del poeta Luis Palemato, que es la sede de la Liga de Poetas del Sur. Para mí Nora Cruz, como le he dicho en el pasado, es de las personas en medio de cultura en Puerto Rico, de las personas que más conocimiento tienen, y para mí es que estoy acertada en el Salón de la Fama. ¡Ay, sorprendente! Este, entonces, la tía de hablar un poquito, pero yo quiero entrar un poquito más en detalle. ¿Quién es Nora Cruz? Pues, quiero que, de los pocos que yo sé, quiero que ellos se enteren. Muy bien. Mi nombre es Nora Cruz Roque, yo soy de aquí, del Polo de Guayama, maestra de educación con más de 40 años, y en el dominio de funder un movimiento que se llama La Liga de Poetas del Sur, y con este movimiento, pues he logrado ya tener un espacio físico donde los poetas pueden venir y traer su trabajo literario para que la gente lo conozca, para que se sepa que se está trabajando literatura buena en toda la vida. Y Nora, ¿de dónde sale esta pasión, ese fuego que tú tienes por la cultura, por el amor a lo que es...? Excelencia, excelencia, mi papá, analfabista, portador de caña, pero excelentísimo, en conocimiento, se lo vea los bailes dentro, este improvisador de décima, y nos inculcó con mucho, 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 respeto, que había que amar lo que nos identificaba como pueblo. Así que lo traemos en las venas. Entonces, tu escuela secundaria, ¿no?, de la infancia, tus papás influyeron en que te dedicaras completamente. Oh, sí. Y cuando decías ir para la universidad, ¿dónde vas a estudiar? Voy a estudiar a la universidad, porque me voy a entrar a la universidad a los 16 años, ya a los 19 era maestra, así que ya a los 49 me había asumilado para hacer esto que es lo que me gusta, que es el trabajo en colegios privados. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Pues en la universidad de Puerto Rico yo estudié en educación, yo me preparé como maestra de inglés, después luego hice unas preparaciones de maestra de teatro, después fue lo último que hice, los últimos años, ahí es donde entonces empiezo a trabajar con grupos católicos. ¿Por qué no te traes? Porque era lo que dejaba a Chavo. Tú sabes que para el tiempo mío, para el tiempo mío, mira, es que anécdota más hermosa. Cuando yo me graduó, yo me graduó de normalista, o sea, que eran dos años y un verano, y eso era para mandarnos a trabajar en los campos. Cuando yo solicito trabajo, que me dicen de congresión usted, de la IUPI, ah, no, está bien, vamos a ponerle en el juego. Y entonces, aquello me preparaba para ser maestra de escuela elemental, pero hacía falta maestros de inglés, nadie quería dar inglés, ya, pues voy a estudiar maestra de inglés. Así que seguí la canción, pero ¿sabes inglés, no? ¿Qué? O así. Pero entonces, la necesidad obliga, así que empecé a estudiar, y hoy en día yo soy totalmente bilingüe, soy bilingüe, de una maestra de inglés por once años, y luego el cuento se pasó a mi segunda preparación, que era el español, y luego ya después en las artes. ¿Y cuál fue tu primera escuela? La primera escuela fue en Arroyo, en la escuela del barrio Pitaya, de Arroyo, una escuela hermosísima, donde mis estudiantes eran mayores que yo. Entonces, cuando sonaba el timbre, yo era la primera que corría para el timbre. Sí, pero fue una experiencia preciosa, que es ahí entonces, donde gané yo en el conferencial que tengo como maestra, y me envían con una beca, a terminar mi bachillerato con una especialidad de inglés. Luego ya después que crié mis hijos y todo, hice una maestría en educación, en gestión cultural, y ahora recientemente recibí el título de honorista. ¿Y cuántos hijos tú tienes? Yo tengo seis. ¿Seis hijos? Y catorce nietos. ¡Wow! ¿Y cómo se llama tu hijo? El mayor, bueno, la mayor se llama Nora, igual que yo, y el último se llama Emanuel. Emanuel Emanuel. ¿Y están aquí en Guayama o en Carolina? En diferentes lugares. Nora está en Chicago, tengo una en Carolina, otra en Cidre, el restante aquí en Guayama. Y a todos les gusta la cultura, y a todos les gustan los bailes, a todos les gusta la música, les gusta la poesía. Y entonces, cuando empezaste a dar clases, que hay muchos temas, yo quiero hablar con Nora, y quiero exponerlo. Cuando empezaste a dar clases, ese amor por la cultura, todavía estaba tan viva como estaba en Guayama. Más, 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 porque acuérdate que entonces, como maestra, entonces yo me propuse traer todo eso al salón de clase. Acuérdate que el estudiante no le gustaba la clase de inglés, y cómo yo la traía, con bailes, con teatro, todo lo que fuera necesario para que el estudiante hablara en inglés. O sea, que tú te podías bailar, me podías bailar mientras decía, chiqui. Yo me decía hasta de payaso. Hasta de payaso iba yo para que los muchachos hablaran en inglés. Y entonces trabajé mucho en el teatro de marionetas. Como maestra de teatro, el teatro de marionetas me siguió como una estrategia grandísima para que el estudiante se soltara y pudiera hablar el idioma. Porque acuérdate que nosotros recibimos la enseñanza como según el idioma. Así que el inglés se aprende, es que no se habla porque no hay necesidad de hablar. Claro, claro. Pero se habla, se habla. Entonces, pasan los años de seguir estudiando teatro. Ya yo tenía, yo había con los cursos que el departamento de educación daba para que uno se preparara. Así que el teatro, yo soy autoridad. Yo donde me vengo a preparar más el teatro cuando voy a República Dominicana con un proyecto que yo tenía que era desarrollando a través del teatro y los bailes populares. Yo esa propuesta a República Dominicana con parte de las obras que ya yo escribía y que tenía con mis estudiantes allí donde me... ¿En qué parte de la República? En Azor de Compostela hay una organización que se llama Teatro Sur que era ya mucho más de 30 años en el cien de una con un sistema educativo que ayuda a desarrollarse en teatro y en dramaturia y mi profesor fue el Lula de México. Excelentísimo hablar de la República Dominicana y luego allá tuve la oportunidad de poder conocer a personas como el presidente de Barquisimeto que eran también profesores y entonces me integro por las técnicas de Venezuela técnicas de Avese de Cuba y así pero la base y la sed era República Dominicana. Wow. Entonces regresas a Puerto Rico Sí, yo ahí vivenía. Yo vivía dentro del mismo programa. Entonces cuando ya te dan la certificación creo yo para dar teatro ¿qué escuela comienza? Yo empecé dando teatro yo daba teatro en toda la escuela porque yo puedo laber teatro dentro de mi programa de inglés o sea que ya yo daba eso y esto creó una cierta fama y cuando abrieron la escuela de Francisco me decía oye que es una escuela nueva en Guayama aquí en Guayama en la escuela superior se me mueve con mi plaza de escuela como recluso de teatro en la escuela siendo autodidacta pero por el tipo de trabajo que había hecho durante tantos años se me acepta como maestra de la escuela Entonces ¿y esto? ¿de dónde sale? ¿de dónde nace? Esto sale de mucho mucho trabajo mucha investigación una de las cosas que a mí me preocupa es por qué no se conoce la poesía del sur porque siempre habla de los poetas de San Juan o de la área metropolitana en el sur no hay imprentas como para trabajar ese tipo de literatura no hay editoriales así que entonces empecé a buscar qué se podía hacer para levantar el movimiento ese es mi proyecto de tesis y después si no lo hay lo voy a buscar hice el llamado a los poetas y esto es lo que tú ves aquí está la historia de esa tesis la búsqueda de los poetas si no tenían trabajos publicados creamos una editorial un colectivo editorial y por eso es que hay tanta producción de poetas nuevos y hay producción todo el tiempo y aquí la gente viene a pedir el asesoramiento ¿y esta casa fue donada? ¿o el gobierno? esto pertenece al municipio esto fue de diversas familias de Guayama la última fue la familia que la vende al municipio y el municipio la restaura la convierte como en una especie de patrimonio porque era zona histórica y estuvo usando hace un tiempo como oficina de turismo cuando el turismo se mueve a la casa cautiño pues entonces me la dejan nosotros somos voluntarios somos custodios de esta casa y tenemos un contrato colaborativo aquí todo el trabajo que se hace es voluntario pero no dejamos de tener gente que nos ayude entonces hay un poeta que aquí en el sur que quiera venir y compartir con ustedes esta es la casa esta es la casa de los poetas de los amantes de la poesía de los que quieren venir a conocer esto de los que quieren siempre hace un ratito a leer esta es la casa de ustedes y que simplemente vienen aquí y aquí estoy yo abro de jueves a domingo pero mi teléfono está anotado afuera así que la gente me llama por ejemplo esta actividad es una actividad coordinada desde Checac si cuando ella cuando la niña empieza a trabajar lo del congreso me dice la familia y yo la quiere que sea en la casa del poeta y eso para mi es un honor para mí es un honor que así sea y por suerte con todo este calor estamos felices a ti pero el calor da sabor a lo que es la comunidad y a lo que somos nosotros claro que sí y ahorita hay un baile de bomba hasta que la gente yo le tenga que decir no se pasa pues Nora gracias gracias por compartir no se conocen las cosas buenas que se están haciendo en nuestro país y nuestro país está sufriendo mucho y lo único que se lleva es lo negativo y nosotros tenemos que empezar a decir estas cosas y esas familias a las cuales son la unión familiar que hay en ellos el respeto que ellos han mantenido por su historia y su ligado al punto de que llaman la atención de personas fuera del país entonces eso es importantísimo pues hay que decir y eso hay que apoyarle eso mismo es lo que se está haciendo a mí eso es lo que se está haciendo a mí son bienvenidos siempre como ustedes gusten de venir aquí esto es su casa también y eso es lo que se está haciendo y eso es lo que se está haciendo